Desde el día que te vi cruzar airosa por la plaza No te puedo olvidar, hermosa, dulce, enamorada Una tarde te encontré, ibas del brazo acompañada Nos miramos a los ojos, yo con picardía vos disimulabas Y hoy espero ansiosamente hasta que te encuentre alguna otra vez Donde tú estás recordarás el dulce encuentro tierno y fugaz Y en la distancia seremos dos Reviviendo aquel capricho, nuestro capricho de amor Reviviendo aquel capricho, nuestro capricho de amor Desde el día que te vi, otro color tenía el arroyo Y ahora sos necesidad, puesta de sol, tierno manojo Cuando sola te encontré precipitado nos amamos Yo te di todos los besos, vos me diste todo lo que habías soñado Y vivimos un capricho tan solo aquel día por única vez Donde tú estás recordarás El dulce encuentro tierno y fugaz Y en la distancia seremos dos Reviviendo aquel capricho, nuestro capricho de amor Reviviendo aquel capricho, nuestro capricho de amor La ira la 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 ¡Suscríbete al canal!